¡Hola, niños! Yo soy la maestra Ibrahim y en este video vamos a hacer un proyecto de origami. ¡Vamos a hacer una flor! Los materiales necesarios son dos hojas de papel un lápiz una regla tijeras y marcadores o crayolas o lápices de color Toma una hoja de papel la regla el lápiz con la regla mire en el papel seis pulgadas una dos tres cuatro cinco seis pulgadas mire seis pulgadas y márcalo en el papel y márcalo en el papel ahora conecta los dos marcas con una línea toma las tijeras y corta la línea 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 toma esta esquina y llévala hacia aquí para que esta línea toque esta línea toque esta línea y forma un triángulo así dobla el papel toma las tijeras y corta aquí corta la línea corta la línea corta la línea corta la línea toma este papel toma esta esquina y llévala hacia aquí para que esta línea toque esta línea y forma un triángulo forma un triángulo y dobla el papel otra vez toma las tijeras y corta aquí corta la línea corta la línea corta la línea corta la línea ahora hay dos cuadrados uno dos un cuadrado grande y un cuadrado pequeño toma el cuadrado grande y toma la otra hoja de papel pon el cuadrado grande encima de la hoja de papel colorea el cuadrado grande verde puedes usar un marcador una crayola o un lápiz de color es tu decisión yo prefiero el lápiz de color colorea el cuadrado grande verde 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 perfecto column ahora toma el cuadrado pequeño Vamos a colorear el cuadrado pequeño. Puedes usar un marcador o crayola o un lápiz de color. Yo prefiero un lápiz de color, pero es tu decisión. Puedes colorear el cuadrado pequeño rosado o amarillo o morado o anaranjado. O rojo. Es tu decisión. Yo prefiero rojo. Yo coloreo rojo, yo coloreo rojo, yo coloreo rojo. Yo coloreo rojo, rojo. Perfecto. Toma el cuadrado pequeño y da la vuelta para que el color esté debajo. Ahora, toma esta esquina y dóblala hacia esta esquina para que las dos esquinas toquen y formas un triángulo. Y toma esta esquina y dóblala hacia esta esquina para que las dos esquinas toquen y formas un triángulo. Así. Y dobla el papel. Piu. Piu. Ahora, gira el papel. Piu. Toma esta esquina y llévala hacia arriba. Ahora, no para que toque esta esquina. No. Aquí en medio. Así. Y dobla el papel. Ahora, toma esta esquina y llévala hacia aquí. Así. Y dobla el papel. Da la vuelta al papel. Toma esta esquina y llévala hasta aquí para formar un triángulo pequeño. Forma un triángulo pequeño y dobla el papel. Toma esta esquina y llévala hasta aquí para formar otro triángulo pequeño. Forma un triángulo pequeño. Así. Y dobla el papel. Da la vuelta al papel. ¡Es una flor! Toma el papel verde, el cuadrado grande, y da la vuelta al papel. Para que el verde esté debajo. Y toma esta esquina y dóblala para que toque esta esquina. Para formar un triángulo y dobla el papel. Ahora, abre el papel. Toma esta esquina y llévala hasta la línea para que esta línea toque esta línea. Así. Forma un triángulo. Toma esta esquina y llévala hacia aquí para que esta línea toque esta línea. Forma otro triángulo. Así. Y dobla el papel. Toma esta esquina y llévala hasta aquí para que esta línea toque esta línea. Forma otro triángulo. Así. Y dobla el papel. Toma esta esquina y llévala hasta aquí para que esta línea toque esta línea. Toma otra esquina y dobla el papel. Toma otra esquina y llévala hasta aquí para que esta línea toque esta línea. Toma otra esquina y llévala hasta aquí para que esta línea toque esta línea. Toma otra esquina y llévala hasta aquí para que esta línea toque esta línea. Toma otra esquina y llévala hasta aquí para que esta línea toque esta línea. Y forma otro triángulo. Y dobla el papel. Excelente. Gira el papel. Toma este punto aquí y llévala hasta aquí. Toma esta esquina hasta arriba para que toque este punto. Así. Y dobla el papel. ¡Uff! Dobla el papel. Muy bien. Gira el papel. ¡Biu! Ahora, vamos a doblar el papel por el medio, por el centro. Toma esta esquina para que toque esta esquina y dobla el papel. Así. Dobla el papel. ¡Uff! ¡Ja, da, 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 da! Muy bien. Toma esto y tíralo un poquito. Así. Toma la flor y toma las tijeras. Corta el punto de la flor. Un poquito. No mucho. Un poquito. Córtalo. Es solo un poquito. No es mucho. Ahora. Pon la flor aquí. Y pongo la flor aquí. Perfecto. La flor se para. No. ¡Oh! Se cayó. ¡Ah! La flor se cayó. No. No. La flor se para. No se cae. No se cae. No se cae. Se para. ¡Tarán! Es una flor. Mira niños. Yo hice tres flores. Una. Dos. Tres. Una flor roja. Una flor amarilla. Y una flor morada. Son flores especiales. Son flores para mi mamá. Es una sorpresa para mi mamá. Oh! Tengo perfume. Ah! Las flores huelen delicioso. Ah! Las flores huelen bien. Voy a llamar a mi mamá. ¡Sorpresa mamá! Flores para ti. Voy a llamar a mi mamá por FaceTime. ¿Dónde está mi mamá? Mamá. ¿Dónde estás? Mamá. ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola mamá. Estoy bien. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien preciosa. Oh! Excelente. Mamá. ¿Qué? Tengo una sorpresa para ti. ¿Para mí? Sí. Mira mamá. Mira. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tengo flores para ti. Oh! Oh! ¡Qué bonita! Toma las flores mamá. Toma. Toma las flores mamá. Toma. Toma. Las flores huelen bien. Sí, huelen bien. Oh! ¿Te gustan mamá? Oh! Sí. Me gustan mucho. ¿Estás feliz? Estoy muy feliz. Oh! Excelente. Ok mamá. Adiós. Adiós. Niños. Adiós. 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 Adiós.